No sé cómo sentiré al ver que me convertiste en alguien cualquiera, en alguien que me aclaras como un vuelo de mar No sé si a ti queda, no sé si me llena de seguridad ¿Cómo amasas tu vida, dejándome a amar? Si no me eras así, tú no eres así ¿Por qué has vuelto tan rica? ¿Quién te pudo cambiar? Si no me eras así, tú no eres así ¿Por qué has vuelto tan rica? ¿Por qué has vuelto tan rica? ¿Por qué has vuelto tan rica?